Buscando un lugar para ir de vacaciones, entente Costa Rica. Situado en el centro de América, Costa Rica se encuentra entre Nicaragua y Panama. El Océano Pacífico está en el lado oeste de Costa Rica y el Mar Caribe se encuentra en el lado oeste. Costa Rica tiene muchos hermosos pasajes, como montañas, volcanes, cascadas y bosques. La capital de Costa Rica es San José, que es la ciudad más grande de allí. Durante su estancia se puede alquilar una habitación en calquillera de los hoteles locales. También puedes visitar muchos de los grandes atractivos turísticos ubicados en este hermoso país. Lugares de interés como Reserva, Puerto de Mante Verde, Volcán, Erano, Agües Tomales, Bahía Drake, Nozara, Parque Nacional, Coco Vado y muchos más. También Poldra disfruta de la comida tradicional costarinsas, como el gallo pinto, el arroz con pollo y tortillas. Así como los numerosos festivales de temporada que ofrece como fiestas de palmeras, festival de las mulas y día del bollero. Así que alega a Costa Rica como su próximo destino de vacaciones. ¡Gracias por ver el video!